En México se requieren adecuaciones en materia fiscal que permitan incentivar a los inversionistas, consideró. El candidato de Morena al Senado, Ricardo Agüet, a su parecer es inviable subir la tasa del impuesto al valor agregado, pues lo que se requiere son mecanismos que permitan al país ser competitivo. Se necesitan desde luego recaudación, que se amplíe la base de recaudadores, es muy común, es normal, no se ha logrado. Con todas estas aplicaciones que se han querido implementar de las reformas fiscales en las misceláneas, no ha sido posible ampliarlo. Yo creo que me parece que se tiene que generar en los depósitos, en el movimiento en efectivo, en el mercado interno, mayores facilidades tributarias. Consideró que se requiere de un ejercicio en el que participen diferentes sectores y propongan, a fin de definir las estrategias a seguir en materia fiscal. La parte más fácil es aumentar el consumo y el IVA y se me hace muy delicado porque en México tenemos muchos años. Yo voté como diputado federal, integrante de la Comisión de Hacienda en ese entonces, en contra de la reforma fiscal y del 1% que incrementaron del IVA, porque era injusto, porque también grababan el 2% a los depósitos en efectivos y había otro impuesto paralelo a ISR, que era el famoso yetu. Yo creo que hay que tener cuidado. En 14 años, la canasta básica alimentaria de los mexicanos, que vamos a abarcar los 80, que se supone que son de esta canasta, subió 172% el costo y los salarios acumulados fueron del 51. Nada más imagínate. En su visita al periódico Imagen, el candidato al Senado por Morena, señaló que el país requiere un cambio, por lo que confió en que obtendrán la mayoría de curules en el próximo proceso electoral. Bocarrayos en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.